El Área de Salud y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Villa General Begrano puso a disposición una vía de contacto para orientar, contener y escuchar. Ante cualquier situación que lo necesiten, pueden comunicarse al 760 desde un teléfono fijo o al 03546465859 desde un celular, todos los días de 8 a 22.